6 de la mañana, 52 minutos, buen día para los remolones, los que van amaneciendo hasta ahora. Si prestaron atención a la pantalla y siguen la temperatura desde cuando iniciamos a las 6, que les decía, vamos a ir descendiendo los valores para luego ir en ascenso. Verán que es cierto y que comenzamos la jornada con nosotros acá a las 6 de la mañana con 16 grados, 5 aproximadamente y ahora se encuentran 15, 5. Así que un grado de diferencia, pero ya nos falta demasiado para que comience a elevarse la temperatura rápidamente para esta jornada. Llegó el momento de hablar de los próximos días. Vamos a hablar de mañana miércoles, mitad de semana, con buenas condiciones meteorológicas, pero ya un ambiente más cálido. Eso se debe al ingreso justamente de una masa de aire cálida y seca que tiene bajo porcentaje la humedad, por ende no se siente tanto la temperatura, pero sí están mucho más cerca de los 30 grados. Lejos está el lunes que teníamos 25, 24 grados de máxima. 17 mínima para la zona sur, 29 la máxima para mañana. Hermosa jornada de miércoles, 12 mínima y 28. 12 no verá, mínima provincial, 28 máxima en la zona centro. Y la máxima provincial va a estar en el norte, como se viene dando ya hace días, en Andresito, en Trandecito y Puerto Iguazú comparten las máximas provinciales, mientras que allí la mínima será de 15 en la zona del este, sobre Bernardo Yrigoyen y San Pedro. Jueves, empiezo por el norte, ya que estoy acá, con buenas condiciones, estables, cambia un poco el panorama debido al ingreso de aire frío, pero que en el norte no va a generar demasiados cambios. 19 la mínima, 31 otra vez. Máxima provincial, zona centro, 16, mínima provincial, Campoviera y Oberá también van compartiendo las mínimas con máximas de 27. Pero, ¿qué va a suceder o dónde se va a generar ese cambio que les decía? En el sur, que va a ingresar nubosidad, pero por ahora sin chances de precipitaciones. Eso se debe a un nuevo ingreso de aire frío, les decía. 19 de mínima, 28. Esto es notorio, porque de 14, 15 que iniciamos la semana, ya casi 20 de mínima, es un gran ascenso en las temperaturas, sobre todo las mínimas. Las máximas se van manteniendo estables, con 1 o 2 grados de diferencia. Así está. Por ahora, la semana ideal. Buenas temperaturas. Diciembre nos está regalando un inicio espectacular. Tengan en cuenta que en días nada más iniciamos el verano, la estación más esperada del año, sin dudas, porque la relacionamos con las vacaciones, obviamente. Bueno, en este día vamos a hacer una pausa ahora y saludos para todos los publicistas, que después de todo, de ustedes vivimos, chicos.